Hoy es viernes 3 de enero del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre Irán. En medio de una recesión cada vez más fuerte, el pasado 15 de noviembre el gobierno de Irán decidió aumentar la gasolina un 50%. El precio a la gasolina pasó de 24 a 36 centavos de dólar por cada litro. Obviamente este aumento no cayó nada bien dentro de un gran sector de la población. Así como en Ecuador los iraníes tomaron las calles para protestar contra lo que consideran un aumento injustificado. Más porque Irán es un productor neto de petróleo. El sitio web de la agencia Sputnik titulaba el pasado 19 de noviembre, Irán al borde de una revolución por la subida de los precios de la gasolina. En las últimas semanas de 2019 las principales ciudades de Irán fueron testigos de lo que podríamos denominar como primavera persa. Los manifestantes se apoderaron de las calles y la represión gubernamental no se hizo esperar. Más de 1500 personas han perdido la vida en este estallido social. Estas protestas han puesto en jaque al gobierno de Irán. Al igual que en Chile la represión no ha servido de mucho. Con el auge del internet es cada vez más complicado apagar las revueltas sociales. La pregunta es ¿Qué puede hacer un gobierno cuando es golpeado al mismo tiempo por una recesión y la rebelión se apodera de sus calles? Exacto, irse a guerra. Y para irse a la guerra primero hay que provocar al enemigo. El pasado 31 de diciembre de 2019 la embajada de Estados Unidos en Irak fue atacada por manifestantes pro Irán y partidarios de Hezbollah. El sitio web Business Insider titula. Fotos impactantes muestran cómo quedó la embajada de los Estados Unidos en Bagdad después de ser atacada por manifestantes violentos. No hay nada que haga enojar más al tío Sam que un ataque contra una embajada de su propiedad. Dentro de la psique colectiva la toma de una embajada siempre ha resultado bastante traumática. Ante todo la embajada se considera territorio de Estados Unidos y un ataque contra una embajada se considera un ataque contra territorio nacional. Algo que por ningún motivo puede quedar impune. Del lado de Medio Oriente un ataque contra una embajada de Estados Unidos tiene un alto valor propagandístico. Ante todo se considera un golpe directo contra el corazón del imperio. Para el 31 de diciembre día del asedio a la embajada en Bagdad el presidente Trump responsabilizaba de forma directa al gobierno iraní sobre cualquier daño o pérdida de vidas en la sede diplomática. Literalmente dijo y cito pagarán un precio muy grande y señaló que esto no es una advertencia sino una amenaza. Inmediatamente después de eso Trump los felicitó por el año nuevo. Tan solo dos días después del asedio contra la embajada el presidente Trump cumplía con su palabra y lanzaba toda una serie de misiles contra el aeropuerto internacional de Bagdad. En este operativo perdía la vida el poderoso general iraní Qasem Soleimani y el líder de Hezbollah en Irak Abu Mehdi al-Muhandis. Qasem Soleimani es la mano derecha del líder supremo de Irán. En términos prácticos era una especie de vicepresidente iraní. Además Qasem Soleimani dirigía la fuerza de élite de los Quds que en términos occidentales equivale a la CIA. Pero no solo eso Qasem Soleimani era el encargado de Medio Oriente del gobierno iraní. Él fue un factor decisivo en la victoria de Bashar al-Assad contra los rebeldes sirios y las fuerzas de ISIS en Siria. En términos simples Qasem Soleimani es el hombre que salvó a Siria y a Irak de las fuerzas del ISIS. Es una especie de héroe nacional en Irán. Prácticamente el prestigio que había construido Irán en Medio Oriente lo había hecho Qasem Soleimani. John McGuirre, ex oficial de la CIA en Irak definía a Qasem Soleimani como la gente más poderoso en Medio Oriente hoy. Por todo esto es lógico que Irán no puede dejar impune la muerte de Qasem Soleimani. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado que este operativo se realizó por orden directa del presidente Trump. Qasem Soleimani habría dado el visto bueno contra el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak y si no se le detenía se ponía en riesgo más misiones diplomáticas. Sin embargo es posible que en su sed de venganza el presidente Trump no haya podido calcular bien las consecuencias de este ataque. La periodista Rania Khalek ha dicho que la mayoría de los estadounidenses no entienden el impacto de la muerte de Qasem Soleimani para la psique iraní. En términos occidentales matar a Qasem Soleimani equivale a que Irán matara a Abraham Lincoln, a George Washington y al Capitán América el mismo día. La muerte de este general iraní en suelo extranjero se puede considerar como un acto de declaración de guerra por parte de Estados Unidos contra Irán. Susan Di Maglio ha dicho que el presidente Trump ve combustible y enciende un fósforo. La pregunta es ¿Qué puede pasar después de todo esto? El sitio web del periódico británico The Guardian titula Irán jura venganza por la muerte del general Qasem Soleimani. El presidente iraní prometió una severa venganza por la muerte del general Qasem Soleimani sin especificar cuándo y dónde se realizaría esta represalia. Mientras todo esto ocurre el presidente Trump parecía estarse burlando de Irán a través de Twitter. Trump escribía en su cuenta de Twitter y cito Irán nunca ha ganado una guerra pero jamás perdió una negociación. El Pentágono teme que las burlas del presidente Trump solo incrementen la furia iraní y por ello ha decidido desplegar más de 3.500 ropas en Irak. Además Estados Unidos ha instado a que todos sus ciudadanos abandonen ese país. El miedo ante Irán ha llegado hasta las costas de Estados Unidos. El sitio web Fox5.com titula La ciudad de Nueva York advierte que podría ser blanco de ataques iraníes. El alcalde de la ciudad de Nueva York instó a la policía local a proteger los lugares clave de toda la ciudad ante una inminente venganza de Irán. Estas precauciones se han extendido a otras ciudades como Los Ángeles en California. El miedo ante Irán también ha llegado a redes sociales como Twitter donde Tercera Guerra Mundial se ha consolidado como trending topic mundial. La verdad es que tenemos que esperar una fuerte reacción por parte de Irán. Posiblemente estemos frente a un escenario de conflicto local entre Irán y Estados Unidos. El envío de tropas de Estados Unidos hacia Irak parece confirmar el inicio de una guerra regional. Esto no implica una tercera guerra mundial pero definitivamente Medio Oriente va a arder. Paradójicamente esta hipotética guerra beneficiaría a Teherán, a Washington y al complejo militar industrial de Estados Unidos. En Irán las personas ahora salen a marchar a favor de su gobierno y en contra de Estados Unidos. Las protestas por el alza del combustible quedaron atrás. En el caso de Estados Unidos esta hipotética guerra asegura la reelección del presidente Trump. Minutos después de este atentado el presidente Trump colgaba en Twitter una bandera de Estados Unidos. Con esto apela a las fuerzas nacionalistas dentro de su país para que lo ayuden a derrotar al enemigo externo que es Irán y al enemigo interno que será alguno de los contendientes del partido demócrata. Con esto Trump ha dejado bastante claro que está dispuesto a hacer uso político de todo lo que ocurre en Medio Oriente. Finalmente quiero mostrarle algunos viejos tweets de Donald Trump cuando aún no era presidente. El 29 de noviembre de 2011 Trump aseguraba que Barack Obama iría a la guerra contra Irán para asegurar su reelección. El 16 de agosto de 2012 Trump aseguraba que Obama iría a la guerra contra Irán antes de las elecciones. Para el 9 de octubre de 2012 Trump aseguraba que los números de Obama estaban cuesta abajo y que no tardaría en lanzar algún tipo de ataque ya sea contra Irán o Libia. Y efectivamente Trump tuvo razón en que Obama fue a la guerra en Libia y con ello aseguró su reelección. Parece ser que en Estados Unidos si usted quiere su reelección necesita el visto bueno del complejo militar industrial y para obtenerlo se necesita una guerra. En conclusión en el mejor de los casos estamos frente tan solo al inicio de una guerra no convencional entre Irán y Estados Unidos. Esta guerra sería regional y afectaría a países como Siria, Irak e Irán. Aunque fuese solo un conflicto regional las consecuencias llegarían a todo el orbe. La primera de ellas es que posiblemente tengamos que pagar mucho más por la gasolina. Si se incendia a Medio Oriente los precios del petróleo subirían y esto pondría en jaque a otros países. El lado bueno de esta historia si es que existe un lado bueno es que en teoría la guerra puede ayudarnos a reactivar la economía mundial y alejar el fantasma de la recesión. Y por si usted lo pregunta con todo esto se confirma lo que he dicho en videos anteriores. Trump hará todo lo que sea necesario y que esté a su alcance para asegurar su preciada reelección. Ante todo tiene el poder y está dispuesto a hacer arder al mundo entero para ganar las elecciones en noviembre próximo. Si la guerra es la única forma en que Trump se pueda reelegir habrá guerra. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!